El gremio de transportistas del Guayas anunció una reducción de su jornada a partir de este, hoy, 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 21 de mayo aquí en Guayaquil. Solo circularán buses desde las 4 y 30 de la mañana hasta el mediodía como protesta ante el incremento de los precios del diésel. Veamos. Los transportistas urbanos ya no pueden operar con un diésel a un dólar con 49 centavos y anuncian una reducción de la circulación desde el viernes 21 de mayo. Y hemos tomado la decisión de volver y seguir trabajando desde las 4 y media de la mañana, como lo hemos hecho, pero con una jornada laboral reducida hasta el mediodía, el último despacho de los vehículos en la ciudad de Guayaquil. El representante del gremio indica que ya pasaron 100 días desde que se reunieron con las autoridades locales y no han obtenido ninguna respuesta ante sus demandas. Para que se realice un estudio ante el impacto del crecimiento gradual de combustible y el costo operacional que se ha incrementado a causa de ese motivo. Y no tenemos una respuesta alguna por parte ahora, ya no ATM, sino Empresa Pública y Movilidad y Tránsito. Aclaran que esta medida es una reducción y no una paralización de un servicio público y confían que el próximo gobierno atienda su pedido. Lo que debe hacerse, por último, es congelar el precio del combustible y dejarnos focalizado a ese valor. Por su parte, la ATM anunció a través de un comunicado que el sistema de metrovía y aerovía estarán operativos en sus horarios habituales y esperan que el gremio resuelva la crisis en que se encuentra, con quien tiene la competencia para darles las soluciones de fondo. Informó Erick Zambrano. No, no va, no va a bajar fácilmente, pero bueno, en todo caso Jorge Salazar está ubicado por ahí, ¿no? Claro que sí, tiene importante información sobre ese mismo tema. A ver, hablemos con Jorge, hablemos con Jorge, déle paso. Buenos días. Jorcito, buenos días. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Jorge, nuevamente contigo. Rosalena y amigos, buenos días. Estoy ubicado en los andenes de buses urbanos de la terminal terrestre de Guayaquil, Jaime Roldós, Aguilera, en el norte. Por acá, los pasajeros, los usuarios dicen, salimos del toque de queda y entramos al tema de que a partir del mediodía no habrán buses urbanos. Si no es una, es otra. Sin embargo, la mayoría de las personas con quien he podido conversar tras cámaras desconocen de este tema del servicio parcial de estas unidades que a partir de hoy operarán de 4 y 30 AM hasta las 12 del día en su última ruta, en su última salida. Vamos a conversar en este momento con Cristian Sarmiento de la Federación de Transportistas de Buses Urbanos. Buenos días, Cristian. En un comunicado ustedes solicitan a la ATM, a la Agencia de Tránsito y Movilidad, que regule los precios. La ATM, a través de un comunicado, expresa que no es competencia de ellos, sino de otra entidad. Sin embargo, están abiertos al diálogo con quienes han conversado, cuántas reuniones han mantenido y hasta cuándo será esta paralización parcial. Muy buenos días, licenciado. Gracias por el espacio y saludo a todos los que están mirando este canal. Usted lo ha dicho. Ahora sale un comunicado por parte de la autoridad de tránsito municipal y dice que las competencias no son de ellos, sino que el responsable. El responsable es verdad, el responsable es el gobierno nacional vigente aún. Pero hemos nosotros ya conversado, hemos venido comunicando el acercamiento necesario para poder generar un alivio y no esperar que pase lo que está pasando. Que suceda esto, que se quede sin movilidad la ciudad de Guayaquil. Pero nosotros, en el mandato de gerente del señor doctor Robert Vicente Tallano Basante, fue público. Tuvimos un acercamiento en la gobernación. Fuimos a la autoridad de tránsito municipal y se expresó de que se estaba realizando un estudio técnico ante el impacto del crecimiento del combustible y el alto costo operacional que existe a cargo de eso. ¿Qué dicen ahora sobre ese estudio que usted señala? No se ha presentado el estudio, no se ha gestionado con la alcaldía, nuestra alcaldesa, quiero que nos reciba, quiero que me reciba para poder hacerle conocer la realidad de que estamos pasando. Nosotros no estamos en términos políticos, nosotros sabemos quién es el culpable, el culpable es el gobierno y no tiene nada que ver el municipio. El tema es el aumento progresivo del diésel que obviamente les afecta a ustedes porque tanquean con este tipo de combustible. Están trabajando a pérdida y están en capacidad de poder dar este servicio hasta cuantos días más de manera parcial. Estamos trabajando a pérdida, a pérdida quiere decir que no hay utilidad. Nosotros estamos gestionando, y usted puede ver todo el parque automotor aquí, está gestionando porque es por sobrevivir. No están pagando las deudas de ninguna de las unidades. Hay unidades, ya alrededor de 300 unidades que están dejando de servir a la ciudadanía porque tienen problemas graves de daño. No hay el presupuesto para arreglarlo. Poco a poco está siendo un cementerio en la ciudad. No es posible que lleguemos a eso para recién tomar en cuenta la situación. ¿Qué sería la solución inmediata? La solución inmediata es que tengamos el respaldo de la autoridad local. ¿De qué manera? ¿Aumento en el pasaje, sucio focalizado? Ya este gobierno se acaba en dos días. El conversatorio y la unión con el nuevo gobierno. Seguimos nosotros también trabajando y rechazando un nuevo incremento en el valor del combustible. ¿Cuánto? Rechazando el incremento del valor del combustible. Y a la vez hemos pedido, mediante el compromiso que había del estudio técnico, lo que arroje la tarifa en el estudio técnico. Pero si la tarifa, estoy seguro, porque ya hemos hecho los estudios, va a arrojar más de 46 centavos. Entonces, nosotros no podemos incrementar 46 centavos, 50 centavos, 45 centavos. ¿Con cuánto se quedarían tranquilos? 10 centavos es lo que hemos dicho. Manejar el tema con los 10 centavos, trabajar en conjunto, fraternizando a toda la transportación, con el único beneficio. El beneficio va compartido entre darle mejor servicio a los ciudadanos, con el respectivo, la atención hacia ellos por parte del transportista, y a su vez, también generar, amenorar los gastos operativos. Este mejor servicio comprenden, de repente, en tener acondicionadores de aire dentro de las unidades, como por ejemplo lo tiene la 89. ¿Son buses eléctricos, a propósito? Es diferente. La 89 cuenta con buses eléctricos. Pero lamentablemente, ante la situación que están viviendo, no pueden pagar ninguna de las letras que estaban ya firmadas. El transporte urbano, hay tantas aristas. Si no quiebras por las que están pasando, se los van a quitar las unidades. Vamos a tener la movilidad para todo el servicio. Para finalizar, hace unas semanas ustedes también anunciaron lo mismo, pero la medida duró creo que uno o dos días. ¿Será igual? El 8 de febrero tuvimos ese acercamiento. El 7 de febrero tuvimos la reducción parcial. En ese momento era 4 de la tarde, 16 horas. El último carro despachado, el 6 de la tarde, lamentablemente, Guayaquil no tenía servicio de transporte. Se ha incrementado tanto que hoy por hoy, en vez de valer un dólar, el galón de combustible, tiene un costo de 1 dólar 49 centavos. 49% hasta cuándo podemos seguir manteniendo esa inflación. Quiero saber hasta cuándo será la medida. Indefinidamente. La medida es indefinida hasta que haya el acercamiento, pero que dé solución, un alivio a la situación. Hugo Gavilanes de estudio le tiene una pregunta. Querido Cristian, por favor. ¿Cómo no? Para que lo escuche Huguito. Buenos días, le está escuchando acá. ¿Cómo estás, señor? El liderante de la FETUR. Gracias, señor Sarmiento. Buenos días. Mire, yo creo que ustedes tienen toda la razón del mundo porque las unidades que ustedes manejan son unidades muy caras y no se puede, pues, financiar una unidad tan cara con un precio del combustible así. Pero el país necesita la liberación de los precios de los combustibles porque también el subsidio está matando a gente pobre que no tiene carro. Por ejemplo, ¿por qué la gente tiene que pagar con el subsidio mi vehículo, el de la Bombón, el de la Roselena y el de otras personas? En que el de ustedes es transporte público, es verdad. Mi pregunta va dirigida de otra manera, señor Sarmiento. ¿Por qué no esperamos el cambio de gobierno y se dialoga con el nuevo gobierno a ver qué planteamientos pueden hacer? Son dos o tres días apenas. Yo no creo que ya ustedes vienen perdiendo desde hace días. Y con dos o tres días que ustedes suspendan la medida, más bien le hacen un beneficio al pueblo que usted sabe que necesita la transportación. Y más bien esperan a que el nuevo gobierno dé un dictamen respecto a la tarifa que ustedes mencionan y respecto al estudio hecho. Creo que es una forma cordial de ustedes de comportarse en agradecimiento a ese pueblo que ustedes también le deben, pues, ¿no?, su labor. Y el pueblo a ustedes por la labor que ejecutan. Lo escucho, señor Sarmiento. Sí, licenciado. Primero, nosotros somos conscientes de lo que está sucediendo y hemos venido comunicándole tanto a las autoridades como al ciudadano. Segundo, nosotros no podemos esperar a que venga el próximo gobierno porque sería recibirlo con la mano hecho un puño. Bueno, nosotros venimos a presentar el desacuerdo que ha realizado este gobierno. Lamentablemente nos ha golpeado no solo el transportista. Ha lastimado la economía diariamente de los ciudadanos en el buen vivir. Todos tenemos que poner el pecho a las balas. Es verdad. Todos tenemos que poner el hombro al Ecuador. Pero no puede ser que con un incremento así no se analice técnicamente la situación económica que está teniendo un servicio público. Nosotros hemos venido conversando, hemos venido tratando, y saben muy bien por qué es público, que se ha generado un convenio para poder estudiar el impacto económico que tiene el transporte urbano. Han pasado 100 días, más de 100 días, y aún no se presenta ese estudio técnico que está realizado porque no quieren hacer tal vez el acercamiento con la primera autoridad de la ciudad de Guayaquil. Nosotros no estamos políticamente en esto. Mucha gente piensa que está manejándose por dañar al próximo gobierno. No. Estoy seguro que el próximo gobierno va a tomar la actitud necesaria para congelar el precio de combustible. Lo que tenía que haber hecho este gobierno es cumplir lo que dice el decreto 894, que se abre la liberación de los precios de los combustibles, pero se focaliza hacia el sector de transporte público y de primera necesidad. Con ello no tuviéramos ningún problema. El aforo, la reducción de pasajeros, la pasamos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que salir adelante. Nadie está reclamando por la reducción de pasajeros, estamos reclamando por el incremento gradual de combustible, que estaba de un dólar el galón, y ahora vale un dólar cuarenta y nueve centavos. Un cuarenta y nueve por ciento que afecta a toda la población. Por favor, me está escuchando, ¿verdad? Escúcheme. Yo no le digo que reciban al gobierno con la mano cerrada, es decir, que no reciban al gobierno con la medida. Justamente le estoy diciendo que por qué no aplazan hasta el martes o miércoles la situación cuando ya puedan dialogar con las nuevas autoridades. Porque a lo mejor ellos están pagando justo por pecadores. Es decir, nosotros, el pueblo, estamos pagando justo por pecadores, los que utilizan la transportación pública. Ahora, ya ustedes han reclamado, ya usted mismo le está diciendo, el gobierno no los ha atendido. El actual, estamos a tres días de un gobierno nuevo. Creo que lo deben recibir más bien con las manos abiertas en una demostración clara de que ustedes están dispuestos al sacrificio, pero que ese sacrificio tiene un límite. Porque ustedes también son gente del pueblo, ustedes también comen, tienen familia, tienen deuda, pagan casa, pagan carro, pagan alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, es una sugerencia la que le hago, por si acaso, diciéndole además, diciéndole además, que considero que ustedes tienen razón. Tienen razón. Lo que sí es claro es que el gobierno actual es el responsable de aquello. Correcto, pero el otro no tiene la culpa. Y en mi conciencia, y en mi deber, no puedo, no tiene nada que ver el próximo gobierno. Don Cristian, pero ya se va, pues. Tiene que asumir este problema y darle el respectivo alivio a todos los ecuatorianos a la transportación y en los medios de producción. Don Cristian, pero este gobierno ya se va, ¿por qué castiga al pueblo usted por la culpa de alguien que ya no va a estar? Que se lleve esta decisión de todos los transportistas. Espere que venga el nuevo gobierno y conversen con ellos. Ahora, si usted me dice, después de una semana, que ya conversaron con el nuevo gobierno y el nuevo gobierno no atiende sus peticiones, tienen más razón que la que tienen en este momento, don Cristian. ¿Sabe por qué? Usted dice, yo los esperé. He esperado al nuevo dueño de casa. No me atiende mis peticiones. No quieren entender. Entonces tomamos la medida. ¿No les parece? ¿Creo? Es lo más razonable. Porque, vea, este gobierno ya se va y se acabó. El lunes para él el problema es otro. Pero viene el problema para el nuevo gobierno, Cristian. O sea, es una aportación que le pido a ustedes, como ciudadanos, y estoy seguro que ustedes la van a entender. Estoy segurísimo. Así como estoy seguro que tienen toda la razón del mundo en el reclamo que están haciendo. Correcto, licenciado. Pero es necesario que este gobierno conozca cómo está dejando a la transportación y a los ciudadanos en general. El próximo gobierno tendremos toda la apertura, como siempre lo hemos hecho, con todas las autoridades, pero ya no hay cómo soportar más. Estamos hablando de que ya van a ser cuatro meses en lo mismo. No podemos aguantar esto. No hay utilidad en el servicio. Si nosotros no podemos presentar nuestro reclamo justo y necesario y obligados por el gobierno y por las necesidades que se están dando en mantener la jornada reducida, lo que va a pasar es que ni siquiera estamos pagando las deudas. El 65% de las unidades tienen deuda. Se las van a quitar. El 300 carros aproximadamente de los 2.700 que hay en Guayaquil ya están parados porque tienen daños que no se pueden arreglar por el alto costo operacional. Esperaremos que haya un cementerio de carros para poder tomar una decisión. una cosita antes de irme. Soy Mayra Montaño. Yo sé que no me está viendo, pero sí me está escuchando. ¿Usted cree con la actitud que están tomando y nos solarizamos con su problema? Porque todos sabemos que los carros no circulan con agua. Pero usted considera que esta medida que están tomando estarán protegiendo a este gran conglomerado que de una u otra manera en mucho tiempo les hemos ayudado a pagar sus unidades como es el pueblo y que necesita. Y ahora ustedes nos dejan en la calle como van a dejar a las 12 del día a toda la gente, al sector laboral, al sector que sale a rebuscársela y los deja a pie, a pie expuesto a todos los problemas que podemos encontrar en la calle. ¿Usted cree que con eso está ayudando al sector del ciudadano común, del ciudadano de a pie? ¿O quiere obviamente llevarle un mensaje al gobierno anterior, el que se va, y dejar un mensaje claro al gobierno que viene? Y utilizándonos a nosotros. ¿Qué culpa tenemos nosotros de lo que hizo el gobierno anterior? ¿Y qué culpa tenemos nosotros de lo que vaya a hacer el que viene? No le hagan pagar al pueblo las fallas o los errores que haya cometido otro. No podemos. Recién salimos del toque de queda, imagínense. No podemos. Cuando se echan a Juana. Lo que estamos... Hay una diferencia... Estamos recurriendo a ustedes... Hay una diferencia muy grande en cómo se manejaba antes y ahora. Ahora hay comunicación y se comunica al pueblo ecuatoriano, se comunica a las ciudadanas de Guayaquil lo que está sucediendo. Se comunica y se demanda con advertencia de que no va a haber la jornada total, como siempre hemos sido acostumbrados, por la falta de recursos. Aquí no se está sorprendiendo y causando daño al ciudadano. Nosotros estamos comunicando, algo que nunca se ha dado. Antes, me acuerdo, se paralizaba el servicio y lastimaba el humor y la gestión de todos los ecuatorianos. Aquí no. Se está comunicando ante la situación y esto no es de la noche a la mañana. Hemos venido en conversatorio, hemos venido comunicando ante los medios, hemos hablado y comunicado a los ciudadanos, pero ya no hay cómo aguantar más. Y esto ya va a venir dando un servicio cuando no hay el presupuesto para hacerlo. Señor Salmiento, pero eso resultaría siempre y cuando ustedes tendrían algún efecto, algún resultado, alguna respuesta, pero estamos viernes, ya el lunes viene el nuevo gobierno, insistimos en lo mismo. O sea, respuestas no van a tener ahora. Yo creo que lo más lógico sería sentarse a dialogar con el nuevo gobierno que tiene la apertura y que lo ha dicho incluso con todos los sectores. Entonces, creo que sería la solución más viable porque no se saca nada a esta hora, a estas autoridades. A ver, mi querida compañera, le hago conocer que hemos tenido hace 12 días un acercamiento con la Autoridad de Tránsito Municipal y nos pidió 10 días más para poder gestionar el tema en la alcaldía junto con los consejeros cantonales. Lamentablemente, no se hizo esa gestión y ahora salen con un comunicado indicando que la posición y el que tiene que solucionar es el gobierno. No está bien. A mi concepto, nos esperamos esos días y lamentablemente nosotros seguíamos cubriendo esa falta de liquidez. Hoy por hoy ya no podemos hacerlo. Esto es un rechazo al incremento del combustible que realizó este gobierno y el acercamiento total, contundente y preciso del próximo gobierno para poder solventar esta situación. No es culpa de nosotros. Somos ecuatorianos, somos ciudadanos, somos pueblo. También vamos a quedarnos en la calle. Don Cristian, muchas gracias por la amabilidad de responder a todas nuestras preguntas. Lo agradezco mucho. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por la amabilidad de conversar con nosotros y me ratifico. Me ratifico lo dicho y creo que lo he dicho por la bombón y creo que lo he dicho por los senadores. Nos ratificamos en lo dicho. No es el momento preciso. Es decir, no me hagan pagar a mí y hablando de mí, perdonen que lo haga en primera persona, hablo de nuestro pueblo. No me hagan pagar a mí la culpa de Juan. Si el gobierno saliente tiene un problema o tuvo el problema o no lo resolvió, vamos a suponer que no lo quiso resolver. Tómenlo como sea. Claro. ¿Verdad? Que no lo quiso resolver, que no lo resolvió. Y es que dice que en 10 días no le han dado respuesta, pero tampoco le van a dar respuesta. Entonces, solo faltan 3 días. Es decir, incluso ahí, yo creo, señor Cristian, sí, que ya se fue. Ya se fue. Cristian, Sarmiento, Sarmiento, señor Sarmiento, yo creo firmemente y ustedes no necesitan popularidad, pero eso les va a cambiar agradecimiento del pueblo de a pie. Que ustedes hayan entendido porque mi querido Cristian, en 3 días que faltan ustedes no van a solucionar el problema. No lo van a solucionar. No lo hicieron en 10 días. No lo hicieron en 10 días. Pero ahora, ahora, es una semana. No lo hicieron en 10 días las otras autoridades. No lo han hecho hasta desde que comenzó la escalada del precio del combustible. Entonces, significa que por 3 días, vea, vea, don Cristian, yo no quiero que esto entre en el plano de crítica maligna o a lo mejor la malinterpreten. Pero entonces, ahí estamos demostrando ya una especie de... Venganza. No, no venganza, pero una especie como de soberbia. De soberbia. No y no y no. Discúlpeme, porque si ustedes lo pueden hacer por 3 días más, quien va a salir beneficiado es el pueblo del que usted habla y al que usted y yo pertenecemos, pues Cristian. Claro. Esa es la situación. El pueblo no hunde al pueblo. El pueblo no hunde al pueblo. O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes. Tienen toda la razón y lo venimos diciendo hace días. El pueblo salga al pueblo. Lo que supimos, Roselena. Claro, y es que lo más lógico, Hugo y Mayra, o sea, no va a tener respuesta. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? En 3 meses no la ha tenido. ¿Para qué perder el tiempo haciendo esta paralización si no van a tener ningún resultado? Bueno, que corten, que corten. Es lo que piensan. Cortamos y regresamos. Ya quiero un mensaje que quieren llegar. En la mañana.